Pues el reto principal es adaptarnos, adaptarnos y ofrecer soluciones innovadoras para todos los países, realizando constante investigación de los mercados, haciendo mejoras en la experiencia de viaje y en la movilidad de los alcances centroamericanos. Sí, Movilite es una empresa mexicana con más de 80 años de trayectoria ya en el campo de la movilidad, en donde está posicionado como experto precisamente en esta área. Nosotros en Guatemala y en toda Centroamérica, como Cristóbal Colón, nos sentimos muy orgullosos de formar parte del grupo, pero también a la vez tenemos un gran compromiso de mantener los niveles de calidad y experiencia que el grupo ha demostrado en el testazo. Cristóbal Colón es una marca que tiene presencia comercial desde el año 2018 en Guatemala y en los siguientes años se ha expandido hacia operaciones de El Salvador, Honduras y Nicaragua. También hemos iniciado operaciones desde México con conectividad de Centroamérica. Cristóbal Colón tiene dos tipos de servicio en operación. El primero denominado Primera Clase, el cual está en operación en Guatemala. Es un autobús de 44 asientos con algunas amenidades como son conectores USB para carga de dispositivos móviles, aire acondicionado, asientos declinables y entretenimiento a bordo. Sin olvidar también las ventajas de un servicio sanitario a disposición de los pasajeros. También cuenta con la operación de conductores certificados y geolocalización constante. Aparte, tenemos también el servicio diamante, que es un autobús único en su clase, un autobús de lujo, el cual cuenta con una cabina de solamente 24 pasajeros, con asientos reclinables tipo reposé, en otras palabras como tipo cama, con pantallas de entretenimiento individuales de 12 pulgadas de alta distribución, audífonos, baños diferenciados para hombres y para mujeres y cafetería a bordo. En él podemos ofrecer la experiencia total de viaje en todo lo que es el campo internacional. Pues como marca, como empresa, hemos sido muy responsables en apegarnos a los protocolos de bioseguridad impuestos por las autoridades de cada país. Hemos adaptado toda nuestra operación a los requerimientos específicos de cada uno para brindar una experiencia de viaje segura para todos nuestros pasajeros. Creo que esto ha sido la constante de Cristóbal Colón a lo largo de estos últimos ya casi dos años, en los cuales hemos demostrado que la bioseguridad es parte de nuestra forma de viajar. Para el 2022, uno de los principales retos de Cristóbal Colón es mejorar la movilidad centroamericana a través de dar experiencias de viajes diferenciadas, tanto en los servicios locales como en los servicios internacionales. Asimismo, seguir con nuestra constante innovación en el tema de la movilidad, entre nuestras unidades y procesos, y crear ese cinturón de conectividad desde México hasta Panamá a través de las marcas que tenemos en nuestra región. Creo que Centroamérica está en una fase nuevamente de rediseñar. Creo que es la fase de la conectividad y la comunicación entre países es esencial para este nuevo suje en cuanto al tema de negocios y de viajes. Es importante para nosotros formar parte de este proceso y que se nos considere también como una herramienta y un aliado comercial en cuanto a soluciones de movilidad, tanto para las personas, empresas y gobiernos. En el año 2018 a nivel de Guatemala, posteriormente se expande a la operación internacional cubriendo Honduras, El Salvador, posteriormente Nicaragua y ahora con las miras de cubrir toda Centroamérica a través de su marca hermana, Picabuz.